¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. Esta videoexposición es la quinta de una serie dedicada a las oraciones de relativo, que podrá encontrarse en este sitio web y campus virtual. Y en ella vamos a presentar los nexos que introducen oraciones subordinadas de relativo. Las oraciones subordinadas de relativo pueden ir encabezadas por los siguientes nexos. Un pronombre relativo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? El cual, la cual, los cuales, las cuales y lo cual. Recordemos que los relativos ¿Quién? y ¿Quiénes? no tienen antecedente expreso. Un adverbio relativo. ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? Un determinativo relativo posesivo. ¿Cuyo? ¿Cuya? ¿Cuyos? y ¿Cuyas? Veamos ejemplos de los relativos ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿El cual? ¿Lo cual? y sus derivados. La persona que nos indicó el camino se equivocó. El regalo con el cual me sorprendiste es perfecto. Quienes vieron el partido salieron contentos del estadio. Aseguró que él no había sido el responsable, lo cual era cierto. Aquellos con quienes salí son mis mejores amigos. Llegó la abadesa, la cual dio la orden. Fijémonos en que cualquier nexo puede aparecer en la oración precedido de una preposición. Veamos ahora ejemplos de los adverbios relativos ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Cómo? En muchos casos estos adverbios relativos pueden sustituirse por el pronombre relativo que precedido de preposición. Fijémonos. La calle donde vivo es muy corta, que equivale a la calle en la que vivo o la calle en que vivo es muy corta. El día cuando te vi era martes, que equivale a el día en el que te vi era martes, o el día que te vi era martes, o también el día en que te vi era martes. Y veamos ahora ejemplos de los determinativos relativos posesivos cuyo, cuya, cuyos y cuyas. El entrenador cuyo equipo ganó es mi primo. El árbol cuyas hojas están secas lo planté yo. Fijémonos en el caso de cuyo, cuya, cuyos, cuyas. El árbol cuyas hojas están secas lo planté yo. Cuyas no concuerda con su antecedente árbol, sino que concuerda en femenino plural con el sustantivo al que acompaña, que es hojas, cuyas hojas. En el árbol cuyo tronco está seco lo planté yo. Cuyo no concuerda con su antecedente árbol, sino que concuerda en masculino singular con el sustantivo al que acompaña. Tronco, cuyo tronco. Y hemos llegado al final. En mi sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura, para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!